Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiza que empieza una nueva edición de Beto Saber, el programa que nadie ve. Habíamos anunciado nuevos audios y nuevos audios tendrán. Se trata de conversaciones del entorno más cercano de Vladimir Serrón, el dueño del partido, el que corte el jamón y al que todo el mundo le pide hacerse a un lado. Todos los que están apoyando a Pedro Castillo en todos los idiomas le dicen que deslinde, que se separe, que no se junte con él, pero es imposible. Ellos son siameses unidos por el corazón, el cerebro y la columna vertebral. No se pueden separar, van a estar juntos siempre. Así que vamos a escuchar estas conversaciones en las cuales se intenta conseguir plata, ¿no? Se hace una chanchita para que Vladimir Serrón no se vaya en cana. Entonces conversan en este audio para ver cuánta plata tiene que dar cada uno para poder evitar que Serrón se vaya a la cárcel. Vamos a escuchar este primer audio en el que conversa Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita, con Guido Bellido. Y la verdad es que la conversación deja ver que lo más importante para ellos era asegurar la libertad de su maestro y guía. Escuchemos. Arturo, te llamaba ayer, ¿cómo loco? Y sí, estaba en reunión, hermano, acá en la selva central, hermano. ¿Qué pasó con el partido? Ya, Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día una noche. Ya, ¿la agenda? La agenda es un asunto que escucha los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Sí, entonces, lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región, más o menos un promedio de 35.000, habría que recaudar en cada región. 35.000 soles. Ajá, en cada región. Y hemos estado viendo que la recaudación lo da la Secretaría de Economía de cada región. Claro. En la noche hay que formar una comisión y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región. Y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente, porque también hay tantos choros. Claro. Y hay que hacer una reunión de una hora rápida, no más. Y la línea de la hora hace unos 5 minutos, 20 minutos, y listo, ahí aprobamos la fecha. Estamos viendo máximo hasta el día martes. Y ya, pues, recaudar todo lo que se pueda, porque también, como ha sido un tema político, sus responsabilidades, entonces también hay que responder políticamente y no lo podemos abandonar. ¿No es cierto? Como recordarán, Guido Bellido es aquel personaje que, en una entrevista en la televisión cusqueña, se dedica a dar loas, ¿no es cierto?, a Sendero, y se molesta porque la conductora de aquel programa lo cuestiona, ¿no? Y él dice algo así como que, ¿qué tienes tú contra los senderistas? ¡Qué barbaridad! Un poquito de respeto. En el segundo audio, del 19 de noviembre del 2020, también escuchamos una conversación de los mismos personajes, pero están hablando de a quién se le va a dar toda esta plata, porque están acopiando dinero, están haciendo esta colecta, y preguntan quién va a ser el encargado de acopiar y llevar todo este dineral para que Serrón no se vaya a la cárcel. Escuchemos. Sí, a las siete le consulté, bueno, por la comisión del caso, me dijo que lo convocara a tu nombre, así que no he puesto tu nombre, tu camarada. No tengo nada. No, 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 somos de partido, camarada, no hay problema, escúchame ya, Nido. Entonces, hay que ser ya más o menos, ¿quién puede ser de la comisión, hermano? Ya, a ver, eso te coordinamos contigo, ¿quién puede ser de la comisión? ¿Quién es la persona más seria que puede asumir eso? Ya, puta madre, aquí no, acá en Junín, ¿no? En Junín, en cualquier parte, pero si eso... Ya, pero eso que eso quiere ser, ¿quién puede ser? ¿Vamos a sacar una cuenta bancaria? ¿Eso va a implicar que hay que sacar una cuenta bancaria o hay una cuenta bancaria? No, una cuenta bancaria que es que no hay que sacar nada, a su cuenta no más, pero a una cuenta. A la cuenta que él tiene ya nada más. Claro, porque a lo más de eso ya... Escucha, ya vamos a saber del reporte. Región tal, tanto ha entregado, listo. Ya, ¿quiénes van? Dime tú, hermano, a ver, ¿quién les sugiere? Ya, yo pienso que Nadine lo tiene bastante, digamos, consideración y aprecio el este a Nahar, ¿por qué no lo ponemos a Nahar? Ah, ya, ¿ya? ¿A Nahar? Claro, tiene mayor autoridad, es un tipo bastante, ¿viste? Sí, 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 ya, Nahar uno, ¿otro? Ya, ahí ponemos uno de... Ya, listo, Nahar que vaya a la cabeza, ¿ya? Ya, ya, quien sea, después tres personas, uno de Huancayo y otro de alguna región, alguna de la... Ya, pero ya lo dijimos ahí, Nahar que vaya a la cabeza, está ahí el rollo. Claro, Nahar a la cabeza y lo demás ya le ponemos cualquiera. Bien, ahora en el tercer audio, que es del 27 de diciembre del año 2020, Arturo Cárdenas y un personaje no identificado, hablan sobre la renuncia de una serie de militantes de Frente Amplio y se refieren específicamente a Verónica Mendoza. No de quien rajan y dicen que es una candidata que en realidad está inflada por la prensa. ¡Vamos! 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 Estamos sumando a los comités regionales, ¿ah? ¿Al cura lo han dejado? ¡Claro, pero han dejado al cura, pero el cura ya está frega, pero ya casi 1500 han renunciado, pero... ¡Casi 1500! ¡Ah! O sea, es una fortaleza más, ¿no, camarada? ¡Claro, pero más! Una fortaleza fuerte, ¿no? En Ayacucho, en Fiore, en todas las regiones, ya prácticamente van a bajar también ellos. ¡Claro, pues! ¡Claro! Y por la experiencia de la campaña que han tenido anterior de Verónica, también le van a caer a la gente. ¡Claro! O sea, vamos, estamos restándole más gente, huevones. ¡Claro! ¡Estás en Huancayo! ¡Claro, hermano! Hay que presionar a nivel... ¡Ah! ...presiones, todo. La Verónica, hermano, es islada por la prensa, ¿no? 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 Si, hermano. Mañana hay que ver el tema de Castillo, Ricardo. El 12 de enero va a estar acá en Huancayo. Ya hay que ver todo ese tema, hermano. Por favor, apóyanos ahí con la gente. ¿Presiones, hermano? ¿A la tarde? A las 5, ¿sí? ¿Está bien? ¿A las 5? ¿A las 6? Ya. Listo. Ahí hablamos. Bueno. Esos fueron los tres audios de hoy. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho hoy. Hay muy preocupado, muy congestionado, muy segijunto, muy desencajado. El presidente Francisco Sagasti, que sale a hablar automáticamente, inmediatamente, velozmente, cuando le vienen con rumores de golpe. ¿No? Porque él tiene dentro de su grupo de corifeos, ¿no? De turiferarios. Tiene gente que le calienta la cabeza con que ya vienen los tanques. Entonces, el señor se asusta y sale corriendo a hablar de golpe, ¿no? Pero nos hubiera gustado que cuando aparecen serias amenazas, como por ejemplo la de Eduard Quiroga, diciendo con todas sus letras que si no gana el partido Perú Libre, si no ganan Castillo y Cerrón, va a haber un golpe de masas. Eso sí no le preocupa a Sagasti. No le preocupa que diga este sujeto, Quiroga, que si no gana su candidato, si no gana Castillo, van a hablar los fusiles. Que llame a la violencia. Que diga que él no va a ir a quejarse a derechos humanos ni a mandar a nadie al paredón, sino que simplemente saca el machete y corta cuello. Eso no lo alarma al presidente. Lo asustan los militares. Lo preocupan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que hicieron que este país se liberara de la lacra del terrorismo. Y esto es desconcertante porque nos hace preguntarnos de qué lado está el presidente de la República. ¿Está del lado de los agitadores? ¿Está del lado de quienes él llama bárbaros? Porque en la masacre de Ibizcatán no pudo, fue más fuerte que él, no pudo decir terrorismo y dijo barbarismo. Dijo que aquella masacre cobarde y sangrienta había sido un barbarismo. Y ahí quedó el asunto. Su ministro del interior no dijo nada. No se investigó nada. Ya nos olvidamos todo de los muertos. Y eso es periódico de ayer. Sin embargo, cuando vienen a decirle que va a haber un golpe, sale corriendo. Sale a la televisión. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por los militares y no se preocupa por las amenazas de este lumpen armado que está tomando las calles de la ciudad de Lima? No se preocupa de que haya sujetos blandiendo machetes amenazando a los peatones en el centro de Lima. Eso le parece bien. Le parece normal. Pero que haya una carta de militares retirados, además, en la que estos oficiales no dicen lo que Zagasti dice que dicen, entonces me parece que estamos en el mundo al revés. ¿No? Está acá todo de cabeza. Vamos a escuchar lo que ha dicho Zagasti para comentarlo. Adelante. Queridos compatriotas, ayer se presentó en mesa de parte de las comandancias generales de nuestras Fuerzas Armadas, cartas con una sola firma y una lista de nombres, dirigida a los comandantes generales y al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, pidiendo que actúen en contra de la Constitución. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la Ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Impresionante, de verdad impresionante, porque él está diciendo que esta carta que yo tengo aquí en mis manos contiene un pedido de este grupo de militares retirados o un llamado para que los militares actúen en contra de la Constitución. Bueno, yo no sé... Queridos compatriotas. Yo no sé si Zagasti ha leído la misma carta que yo, pero aquí lo que expresan es la preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país. Preocupación que compartimos por lo menos la mitad de los peruanos. Principalmente como consecuencia de la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para elegir a la fórmula presidencial que conducirá los destinos de nuestra patria en los próximos cinco años. Compartido por por lo menos la mitad de peruanos. Y luego más adelante dice que las Fuerzas Armadas, en defensa del orden constitucional, no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude o por decirlo menos de irregularidades muy serias y notorias presentadas en este último proceso electoral. No está diciendo la carta que hay que actuar contra la Constitución. Está diciendo que un gobernante que llega al poder como consecuencia o como resultado de un fraude, de una estafa, de una trampa, de una trafa, no puede ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y estamos de acuerdo con él. Pero Sagasti se olvida que él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este momento. Y ignora de una manera impresionante el derecho, la libertad de expresión que tienen los militares retirados o no retirados. Esa libertad de expresión que le da y que le otorga y que respeta en personajes como Eduard Quiroga, porque nadie, ninguna fiscalía le ha abierto una investigación al señor Eduard Quiroga por decir que va a cortar pescuesos con machete. Ninguna fiscalía, Zoraida Ábalos, el Ministerio Público, no le han abierto una investigación a Eduard Quiroga, ni a su movimiento, ni a su partido, ni al partido que apoya, por decir que si no gana su candidato habrá un golpe de masas y hablarán los fusiles. Esos son llamados a la violencia, expresos. Pero eso no le molesta a Sagasti. Le molesta una carta en la cual un grupo numeroso, 1.400 militares retirados, expresan su opinión. Entonces, nuevamente, ¿de qué lado está Sagasti? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y, sin embargo, salta cuando se expresan los militares y se queda callado en todos los idiomas. Se queda callado él, se queda callado su ministro del interior, se queda callado todo el gabinete, se queda callado el gobierno cuando salen estos extremistas subversivos a hacer amenazas públicas. Eso no le preocupa. Como no le preocupa a toda su prensa adicta, como no le preocupa al Grupo del Comercio, como no le preocupa a América Televisión, como no le preocupa a ATV, como no le preocupa a Latina. No, eso no les importa, porque no conviene. No hay que levantar eso porque podría hacerle mella al nuevo gobernante, virtualmente, el nuevo gobernante. Bueno, eso es preocupante porque, de verdad, en esta carta, insisto, no se hace un llamado a actuar en contra de la Constitución y el presidente Sagasti podría disimular un poquito el terror que le tiene a los militares, porque es obvio que le tiene un miedo, pero realmente impresionante, ¿no? Un pánico a todo lo que signifique el uniforme verde, siendo él, como repito por tercera vez, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Su ministro Eliche se refirió tarde, mal y nunca, al tema de los vándalos que salen blandiendo estos machetes sables, ¿no? Porque nos han querido vender la historia romántica de que, en realidad, son machetes con los que se corta caña, ¿no?, y se cosecha el maíz. No, ese no es el machete que se usa. El machete de agricultura es un machete corto. Ese machete largo, ¿no?, tomado de la cultura de Mongolia, pues no sirve para cosechar la caña. Sirve para lo que el señor Quiroga dice que sirve. Vamos a escuchar las excusas de Eliche. El mensaje sobre el señor con el machete, ¿no?, que es un instrumento de trabajo mayormente, ¿no?, es un símbolo de la ronda. Bueno, el tema es cómo se use un machete o cualquier otra cosa. Si eso se va a convertir, ¿no?, en una amenaza por la forma como uno lo sostenga y lo queda con ella, pues la policía le dirá, señor, absténgase de esa actitud. Bueno, si no hace caso, será intervenido. El Perú es un país multicultural y todas las culturas tienen que verse y respetarse por igual. Este es un país pluricultural. Esto tiene que ver con la necesidad de que aprendamos a respetarnos. Bueno, ayer nos reímos del asunto, pero parece que ellos insisten, ¿no?, nos quieren convencer de que estos sujetos que amenazan y afilan sus armas blancas en el asfalto están en realidad ejecutando una danza tradicional, un ritual, ¿no?, parte de una manifestación cultural, ¿no?, que tendría que estar auspiciada por el Ministerio de Cultura. No, pues, no nos hagamos los estúpidos. Claramente no es esa la intención de estos sujetos que han invadido Lima, ¿no?, amenazando con sus armas blancas. Pero bueno, el ministro, como el presidente, prefiere hacerse el idiota. Vamos ahora al tuit que puso la exministra María Antonieta Alba, ¿no?, una de las artífices de la masacre que fue el pésimo manejo de la pandemia en el Perú. Se da el lujo ahora de encabezar una, ¿cómo llamaríamos a esto?, una carta abierta, un manifiesto, ¿no?, para decirle a los demás ciudadanos, dice, que basta ya, aquí no hay fraude, porque lo dice la rockstar hembrita del director de radioprogramas. Entonces, hay que creerle porque lo dice ella. ¿Y quiénes firman debajo? Bueno, los de siempre, pues, ¿no?, los de siempre. Jesús El Paredes, Mónica Sánchez, Claudia Cisneros, Jason Day, Agustito Rey, García Zayán, Pancho Soberón, Hugo Otero, ¿no?, que ahora es caviar, Indira Wilka, Josefina Townsend, bla, bla, bla. Los de siempre, los de siempre. Si ellos lo dicen, es cierto, ¿no?, porque es santa palabra. Cuando lo dice un grupo de caviares y lo firma y lo imprime, es la verdad. Y quienes también han salido a decir que no se preocupen, que no hay fraude, que está todo bien, son los amigos de Proética, que es una ONG que ha publicado este comunicado. ¿Podrían ponerlo a toda pantalla, por favor? Gracias. Y miren quiénes son algunos de los miembros de... Bueno, lo que dice es invocamos a los líderes políticos a respetar lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con las reglas del actual proceso electoral. Y rechazamos la muestra de hostigamiento contra autoridades del sistema electoral. ¿Y quiénes integran esta ONG Proética? Veamos. Está... Bueno, este es el director, Samuel Rota, muy conocido en su barrio. Pero están otros más conocidos, como Carlos Basombrío, como Diego García Zayán, como Walter Albán, como Isabela Falco y como la ex ministra de Inclusión Social de Humala, Carolina Tribelli. Bueno, nuevamente, más de lo mismo. Y hablando justamente del cogollo, ¿no es cierto?, la orgullita de los socialistas de café. Ayer nos referimos a una foto donde Rocío Silva Santisteban departía con Maritza Garriolec. Y Rocío Silva Santisteban ha salido a decir en el Twitter que esta era una labor pastoral. Ah, perdón, yo no sabía que ella era una catequista, ¿no? Este, Rocío en realidad estaba probablemente difundiendo la palabra de Dios, ¿no? En la época del gobierno de Alan García. ¿Quién era la directora del INPE en esa época, en el año 2006? Rosita Mavila, ¿no es cierto?, otra distinguida socialista que ha ocupado una serie de cargos importantes. Y ella dice, Rocío, ¿podemos poner el tuit primero para que esto tenga alguna lógica? Vamos a poner el tuit de Rocío. Rocío dice que yo también he hecho talleres en los penales. Sí, claro. Claro que sí, durante tres años continuos. Pero hay una diferencia en tratar de hacer algo útil, de servir para algo, y de ir a un penal a invitar a leer, ¿no es cierto?, a inculcar la lectura en un grupo de reos primarios que van a salir de la prisión y que probablemente van a poder rehacer su vida, rehabilitarse, reconsiderar su conducta anterior y probablemente intentar un trabajo honesto o, en el mejor de los casos, estudiar. Pero Rocío Silva Santisteban prefirió dedicarle su tiempo y sus conocimientos literarios a este grupo de mandos terroristas. Porque no estamos hablando de gente que pasaba por ahí, no estamos hablando de aficionadas o de voluntarias. No, estamos hablando de gente que perteneció al Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces, la primera pregunta sería, si uno quiere dictarle cursos de poesía, de literatura o de teatro a estas terrucas, ¿el INPE nos deja? Uno puede ir a un penal de máxima seguridad y decir, ah, quiero dictar un curso de bonsai, ¿no?, un curso de origami, un curso de macramé, ¿no?, para estas terrucas. ¿Nos van a dejar o hay que estar embarado con el jefe del INPE? Porque, vamos, estamos hablando de un penal de máxima seguridad, de gente que ni siquiera recibe visitas, ¿no?, porque son mandos terroristas. Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, la número 2 de Sendero Luminoso, Angélica Salas de la Cruz, conocida por el jeín como Paloma, mujer de absoluta confianza del presidente Gonzalo, ¿no?, Abimael Guzmán. Está Margie Clavo Peralta, está Nelly Evans, la ex monja, está María Pantoja, del Comité Central también de Sendero Luminoso. Entonces, ¿por qué una persona querría acudir a hacer labor social con estos angelitos, ¿no?, con estas mujeres que planearon masacres crueles, sanguinarias, cobardes contra la población civil, contra campesinos, contra maestros, contra alcaldes? Estas mujeres, que parecen unas señoras en un club de madres, en realidad son una caterva de asesinas sanguinarias. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la señora Sila Santisteban, tan culta ella, tan poeta, ocupaba su tiempo en ir a tratar de que las señoras cultiven la poesía? Que quizás, leyendo a Neruda o a Benedetti, iban a olvidarse de sus crímenes, de sus masacres. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, salvo que uno simpatice. ¡Ay, me terruquean!, dice ella. Sí, pues, ¿no? Esa es la palabrita de moda para lavarse las manos. Vamos a escuchar una entrevista que yo le hice a Rocío Silva Santisteban en el año 2011, en el programa Abre los Ojos en Latina. Ella debatió con el general Kiabra. Y estaba ahí porque ella defendía a los terroristas de la residencia del embajador japonés y estaba entre las que creían que había existido ejecuciones extrajudiciales y no el rescate impecable que se hizo de estos rehenes que estuvieron 127 días privados de su libertad y con sus familias sumidas en la peor y más infernal angustia. Escúchenla ustedes y luego me dicen si yo soy el que la aterruqueo. A presentar a nuestros invitados esta noche está con nosotros Fernando Rospigliosi y el abogado Gino Romero a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo les va? Bien, encantado. Bien, el día de hoy finalmente hemos conocido que no se va a entregar la información que se le pidió a la OMP. Han salido con un documento, un oficio extenso, en el cual nos dicen que en relación a la solicitud de la lista de electores no es posible solicitar la información porque no es parte del derecho a la información pública. ¿Qué nos están diciendo, Fernando? Que ya se acabó, que ya ellos decidieron que no van a entregar información, que no van a hacer caso a ninguno de los pedidos, porque claro, están denegando todo, ¿no? Y diera la sensación de que ya estas diligencias son un teatro, son una patraña, porque no hay ningún resultado. Bueno, de acuerdo a eso, pareciera que haya alguien que quiere convalidar el fraude, ¿no? Porque es inexplicable que no entreguen esa información. No puedo entender cuál es la razón por la cual una información que debe ser y que puede ser pública y que además es indispensable para que se pueda demostrar lo que se está demandando, es decir, que se han cometido irregularidades en las mesas, una información que es vital para eso, la ocultan y dicen que no pueden entregarla. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de Estado que hay en una cosa tan obvia como esa, en los padrones donde la gente firma? Que votaron los muertos, que votaron los nonatos, que votaron los menores de edad, que votaron dos veces. O sea, que no quieren que nos enteremos de eso. Obviamente. Entonces, bueno, entonces sería la hipótesis de que quieren convalidar el fraude. Eso es absolutamente inexplicable, ¿no? No se puede justificar una decisión de esa naturaleza. Lo comentábamos ayer con Lourdes Flores aquí. Es decir, si alguien te dice, Fernando, tú te has quedado con mi billetera, tú lo que haces es, revísame. Claro. Pero si dicen no me revises es porque tienes mi billetera. Así es. Es igual. La conducta de la OMP y del jurado es una conducta culposa. Claro, o sea, si le disparas a alguien y dice, ah, no, la pistola no se puede revisar para ver si la bala ha salido de esa pistola. Ah, no, la pistola no se puede revisar, hay que ocultarla. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Eso es lo que están haciendo. Eso es absolutamente inentendible. O sea, bueno, entiendo que se están presentando algunos recursos legales. Acá el doctor sabe más de eso que yo. Pero desde el punto de vista de la lógica y de la política, en una situación tan grave como la que estamos ahora, de negar esa posibilidad ante las muy sustentadas acusaciones de irregularidades en muchas mesas. Poco antes estaba viendo en el programa de Milagro Leiva Lourdes Flores, que estuvo excelente en tu programa ayer. Ahora estuvo también con Milagro Leiva explicando estadísticamente cómo las cosas que han ocurrido son absolutamente imposibles. Claro, las mesas con cero votos imposibles, ¿no? Eso no, pues, o sea, tantas que con cero votos, con un voto, con dos votos, eso no ha ocurrido nunca. Y ocurre solamente en los países donde hay fraude. ¿Qué casualidad? Vaya casualidad. Doctor Romero, usted es parte del equipo de abogados de Fuerza Popular, pero no es militante de Fuerza Popular, ¿correcto? O sea, se ha unido a esta defensa. Y creo que habría que comenzar por definir el tema del derecho a la información. OMP dice que las listas de lectores o las relaciones de lectores no se inscriben dentro de ese derecho a la información y, por lo tanto, no van a dar ninguna información. ¿Esto es cierto? El señor Corbetto, el día de hoy, cuando ha contestado a Fuerza Popular, y bien has precisado, yo no soy de Fuerza Popular, he sido invitado, me convocaron, me pidieron, y gustosamente, cuando comencé a tener todas las pruebas que me daban, dije, tenemos que salir al frente para denunciar esto y que salga la verdad. La verdad que es un sustento constitucional de la existencia del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, en el artículo segundo de su ley orgánica y en la Constitución, en el artículo 176, dice que el sistema electoral, el jurado, OMP y Renier, tienen la responsabilidad de hacer respetar el voto que se da en la urna, textualmente. Y dice, el fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones es defender y hacer que esa voluntad manifestada en las urnas se haga una realidad. ¿Pero qué ha sucedido ahora, Beto? El señor Corbetto, con un argumento falso, y es tan falso lo que ha dicho, porque es bien simple de comprobar. Tú vas a la red, pagas, y te dan una ficha donde está todo tu dato, papá, mamá, hijos, y todo. O sea, eso sale. Lo que se le está pidiendo, ¿qué es? ¿Qué contiene? Esa lista que cuando llegamos a la mesa donde vamos a votar, firmamos, ponemos nuestra huella y nos vamos a votar. ¿El padrón? Padrón o lista de electores. ¿Qué más hay ahí? ¿Tu foto? ¿Un número de DNI? Así es. No es un secreto de Estado, ¿no? Pero es que es una mentira, es una falacia. Él lo que está haciendo ahora, como bien dijo el señor Opigliosi, está haciendo, es convalidar, buscar, esconder lo que es el fondo. Yo agregaría algo más. Hay pericias grafotécnicas que dicen que actas, las firmas de los miembros de mesa, provienen de un mismo puño gráfico. ¿Qué significa eso? Que el acto original ha desaparecido, han llenado a gusto. Una sola persona. Una sola persona y ha hecho la firma de los que están. Y ese padrón va a permitir lograr encontrar la verdad. Ahora bien, el Jurado Nacional de Elecciones se ha opuesto. Yo he sido el abogado que lo solicitó desde el primer día que comencé a hacer defensa de las actas. Y se negaron. Pero en Huancabelica, el Jurado Electoral Especial, ¿qué hizo? Le pidió al OMP que le dé a la Renier, le dijo, mándame la ficha a Renier. Sí, claro. A la OMP le dijo, mándame los datos de esta persona y mándame el padrón. Y ahí está. Ahí está el padrón, 14, al día siguiente, de Huancabelica, la OMP misma. Y ahora, ¿por qué no? Ahí está el membrete de OMP, ¿no? Acá está, es OMP, es OMP, el que firme es OMP. ¿Podría mostrar a las cámaras que tienen frente, por favor, para que se vea el documento? Es una hoja que tiene el membrete de la OMP y ahí está la información. Está la firma del funcionario y están entregando la información, la misma información que les están solicitando para dilucidar si hay o no hay un fraude. Y salen a decir que no corresponde el derecho a la libre información. Y acá está el ingreso que se hizo al jurado electoral para en base del cual resolver. La pregunta ni siquiera es del millón. ¿Sabes por qué no entrega? Es una opinión personal. ¿Por qué va a ser una caja de Pandora de lo que se va a descubrir? Absolutamente. Absolutamente. Nosotros tenemos acá 20 ítems. Todo este fajo. Son 20 modalidades de trampa que se han utilizado en estas elecciones. Desde tachar a los candidatos que no les convenían o a los partidos que no les convenían hasta hacer votar a los muertos. Y acá está todo. Y yo me voy a dedicar largos minutos a decir una por una las razones por las cuales OMP nunca entregará la información. Porque el día que la entregue se queda con los pantalones abajo. Beto, pero ese padrón va a tener que aparecer en un día, una semana, un mes o dos meses, va a salir. Y cuando salga y se encuentren responsabilidades, omisión de funciones de las instituciones del sistema electoral, son delitos. Y van a traer y acarrear responsabilidad. Recuerda lo que pasó en Bolivia. Tiempo después, meses después. Beto, este es un acta entre las tantas que se ven como irregularidades. ¿Qué pasa? Está la votación completa. ¿Pero qué ponen acá? Votaron 85. Cuando los que votan generalmente son de 200 en adelante, te entregan 300 actas. ¿Y sabe lo que aparece? Eliminan la votación de Fuerza Popular, 148 votos. Y solo aparece la votación del señor Castillo, 40 votos. Ahorita lo puede bajar de la OMP y está. ¿Está en la página web de la OMP? Sí, de ahí la acabo de bajar para venir. ¿Podrías decir el número de la mesa, por favor? Con todo gusto. Bueno, ejemplos como ese hay cientos. Porque la gente en las redes sociales comparte, mira, acá mi papá que se murió votó, acá yo voté y no sale mi voto en el padrón. Hay cientos de modalidades. Número de mesa, por favor. 0, 33, 5, 63. Lima, Lima, Lima. Claro, la trampa ahí es que en la segunda hoja del acta ponen un número equivocado de los votantes. Entonces, digamos, Fuerza Popular tenía 150 votos y Pedro Castillo tenía 20. Claro. Entonces, si ponen 50 votantes... Error material. No, se elimina una de las votaciones, la que es superior a 50 votantes. ¿Cuál es eso? La de Fuerza Popular que tenía 150 votos. Pero ¿cuál es esa regla? Y la otra queda. Pero ¿cuál es esa regla? La de Pedro Castillo, no hay lógica. ¿De dónde sale esa regla? De un reglamento, de un reglamento que no tiene lógica. O sea, es así, repito. Fuerza Popular tiene 150 votos y Castillo tiene 20. Ok. Ya. Entonces, hay, digamos, 200 votantes con los blancos, los núvolos, etc. Ya. Pero ponen, han votado solamente 50. ¿De acuerdo? Ok. Han votado 50. Entonces, se eliminan los 150 votos de Keiko Fujimori. Y queda lo de Castillo. Lo de Castillo, como son 20, son menos de 50, quedan. Hay actas que tienen eso. Son decenas y centenas. Es increíble. Increíble el fraude que han hecho. Simplemente, en la segunda hoja, no en la primera. En la primera está correcto el número, el conteo de votos. Entonces, en la segunda hoja han cambiado el número de votantes de esa mesa. Para eso se pide el padrón. Si tú tienes el padrón, entonces puedes saber que el número de votantes de esa mesa no era 50. Pero queremos que no sepas. Sino que eran 200. Claro. Queremos que no sepas. Por eso no te lo vamos a dar. ¿Sabes qué utilizan? Las cédulas que no se usaron, las ponen como votos. Y justamente el padrón lo que te va a demostrar es que lo que dice el acta de escrutinio, donde hay 252 votos, fueran las personas que fueron a votar. Impresionante. Y por eso no quieren entregarla. Impresionante. Bueno, hay otro tema. La verdad es que el silencio de los medios sobre estos temas, el silencio de los medios, Fernando, sobre las amenazas de Quiroga. Y al mismo tiempo, la veloz conferencia de prensa de Sagasti, porque le han dicho que va a haber golpe, y sale corriendo a hablar. No se entiende. Bueno, tú entiendes algo ahí, explícame. Sí. Bueno, hay dos cosas ahí. Uno, que lo que yo llamé desde el año 2018, la coalición bizcarrista, sigue funcionando. Con algunos pequeños cambios y modificaciones, pero sigue funcionando con Sagasti a la cabeza ahora, que está claramente respaldando a Castillo. Entonces, eso incluye a ONGs, a fiscales, a grupos políticos, a medios de comunicación, etc. Y lo segundo, respecto a lo que ha dicho Sagasti ahora, es realmente inconcebible. Hay que hacer una aclaración. Han habido dos cartas de los militares. Hay una del 14 de junio, que firman los excomandantes generales, encabezada por el expresidente Francisco Morales Bermúdez. Y apenas se publique ese comunicado, que no tiene absolutamente nada de malo, simplemente queremos saber la verdad, nada más que eso, inmediatamente sale un comunicado del Ministerio de Defensa, amenazando con enjuiciarlo. Lo dice el procurador va a tomar las medidas necesarias porque dice que han utilizado los símbolos de las Fuerzas Armadas, porque han puesto el símbolo del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Inmediatamente, ese mismo día... Y ahora amenazado con el Ministerio Público. Y lo otro, es otra carta que es distinta, que envían una serie de militares en retiro al Comando Conjunto. Y como dice Sagasti, es una carta que tiene una firma, y hay muchos nombres ahí. Y ahora sí, están diciendo que se viene un golpe. Pero perdóname, Fernando, el pronunciamiento que está propagandizando la señora o señorita Mariana Antonieta Alba, exministra de Economía, y que tiene las firmas de todos los socialistas de Lima, no tiene firmas. Sus nombres están en letras de molde. Porque en esas cartas abiertas no se firma, está el nombre y tú has autorizado que aparezca. Entonces, esto que está diciendo Sagasti, están amenazando a los militares en retiro que están firmando comunicados. En los dos casos, en el caso de la carta de los excomandantes y en el caso de estos militares en retiros, a ambos grupos los están amenazando abiertamente. ¿Por qué no están de acuerdo? Ahora tú has dicho, ¿con quién está Sagasti? Sí, claramente está con los partidarios de Sendero Luminoso, Movader, Castillo, y los agentes de Cuba y Venezuela. Está con ellos, los está apoyando y los está respaldando contra los militares que han luchado contra el terrorismo, contra la policía. Han dado un decreto ahora modificando la ley de situación de la policía para hacer una poda en la policía y hacer lo que hicieron en Cuba, en Nicaragua, tomar a la policía nacional y usarla en función de sus intereses políticos. Y los machetes son instrumentos de trabajo, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Porque esas personas están trabajando con los machetes. Sí, están trabajando en medio del Girón de la Unión, en la Plaza Martín, con machetes, ¿no? Por favor. Impresionante. El tiempo nos ganó. Muchas gracias a ambos. Doctor Romero, Fernando, gracias por estar aquí. Nos vamos a la pausa. Gracias, Beto. Pero antes, en esta época en la que todos estamos buscando nuevas alternativas para transportarnos, nada más novedoso y seguro que la nueva Honda Navi, nueva motocicleta de Honda, 100% automática, segura, consume poco combustible y la puedes personalizar a tu estilo. El precio de introducción es solo 1.299 dólares. Honda Navi revoluciona tu independencia. Ya regresamos. Honda Navi revoluciona tu independencia.